Primero, veamos la triste historia de las primeras traducciones del Nuevo Testamento. En el libro, God's Bible in Spanish, leemos este índice de la Inquisición Española de 1551. Es prohibido traducir la Biblia en romance castellano o en alguna otra lengua del vulgo. El Nuevo Testamento en Español de Francisco de Encinas y cualquier otro libro de la Santa Escritura en romance castellano, francés, flamenco o cualquier otro idioma que tenga prefacios, notas o glosas que revelen doctrinas erróneas, repulsivas, contrarias a nuestra santa fe católica o a los sacramentos de la Santa Madre Iglesia. Fue en este ambiente de intimidación y persecución en la cual el reformista Francisco de Encinas publicó la primera traducción del Nuevo Testamento del griego original al castellano en 1543. En el libro El origen de la Biblia leemos que Encinas fue uno de los primeros españoles en convertirse a la causa de la Reforma Protestante. Su traducción fue hecha directamente del griego, usando como base el texto griego de Erasmo de Rotterdam, por la cual fue arrestado en Bruselas y su traducción prohibida por la Inquisición. De 1556 a 1560, el Dr. Juan Pérez de Pineda publicó en Ginebra un número de obras diseñadas para introducir las ideas protestantes en España, entre ellos su traducción del Nuevo Testamento, segunda edición completa del castellano. Pérez se ayudó de la traducción de Encinas. La oposición a las traducciones de estos españoles, en su patria natal, los llevó al exilio. Pero gracias al esfuerzo de un Julián Hernández, copias de estos fueron propagadas en forma de contrabando en iglesias y monestarios. Igual que Encinas y Pérez, Julián fue perseguido por los católicos, pero, en diferencia a ellos, no pudo escaparse de las manos de los inquisidores de España. Otra vez leemos en God's Bible in Spanish, después de tres años en los que permaneció firme en la fe, a pesar de la persecución y torturas, negándose a renunciar a sus convicciones, Julián fue quemado vivo en la hoguera. Pero el daño ante la supuesta Santa Madre Iglesia Católica ya ha habido sido hecha por estos tempranos protestantes. Por ejemplo, Casiodoro de Reina, monje en el monasterio de San Isidro, Isidoro del Campo, en la ciudad de Sevilla, obtuvo copias contrabandeadas por Hernández del Nuevo Testamento de Encinas e Pineda. Inmediatamente comenzó a trabajar en su famosa edición titulada Biblia del Oso, publicada en 1569. Reina se sirvió de diversas fuentes para realizar su traducción, de acuerdo al libro otra vez, God's Bible, algunas de las cuales menciona en su introducción. Otras fuentes no las menciona por temor a la Inquisición, pero se nota que fueron usadas por él en su trabajo. Los textos básicos en los que se basó fueron los textos en hebreo y griego de los que se disponían en la época, el texto hebreo masorético y el texto griego de Erasmo de Rotterdam. Además de esos textos, usó la versión latina hecha en León en 1528 por Sanctes Pagnini, la Biblia de Ferrara, la Biblia latina de Zurich y la Biblia latina de Castellón. Aunque no lo menciona por temor a la Inquisición, ya que todos estos figuraban en el índice de los libros prohibidos, se sirvió también de las traducciones españolas de Encinas, Pérez y de Valdés. Reina quería que su Biblia fuera aceptada por la Iglesia Católica y el gobierno español. Desafortunadamente, la Iglesia Católica y el rey de España no solo rechazaron su traducción, pero también la prohibieron y persiguieron su distribución. El rey de España puso precio a la cabeza de reina y fue uno de los pocos a los que se les condenó con el título no solo de hereje, sino de heresiarca o maestro de herejes. Su imagen fue quemada por la Inquisición en un auto de fe celebrado en Sevilla en 1562. Todos sus escritos fueron puestos en el índice de los libros prohibidos por la Iglesia Católica. La traducción de reina marcó un hito importante en la traducción bíblica mundial, pues fue una de las primeras traducciones de la Biblia a un idioma europeo. Se publicó décadas antes de la famosa e influyente versión inglesa del rey Jacobo, conocida como la King James Version. En su dedicatoria a su edición de 1543, encina postulada ardientemente la conveniencia y necesidad de traducir los textos bíblicos a las lenguas vernáculas y en concreto al español, de acuerdo al libro Hierbas y Plantas por Lenore Fuchs. Años antes de morir de una pestilencia que se había desatado en Europa, Encinas escribió a un amigo diciendo, Estoy trabajando con buena conciencia, Dios es mi testigo. Si la gente de este tiempo no me da las gracias, espero que vengan otros en el futuro de un mejor juicio, a quienes nuestros estudios serán inútil. Esto de acuerdo al libro Biblioteca Wifeniana, volumen 1, por Edward Boeimer. Palabras más proféticas no se pudieron haber escrito, pero desafortunadamente el esfuerzo y buen trabajo de estos primeros reformistas españoles están por ser apreciados por el mundo moderno de traducciones bíblicas, ya que hasta hoy en día continúan ignorando la simple y verdadera forma en que estos eruditos, a través de sus rigorosos estudios y conocimiento de las lenguas originales de la Biblia, tradujeron el pasaje que nos concierne en este estudio, Juan 1.1, cuya ley de acuerdo a la edición de Pérez de 1556, En el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y Dios era la palabra. Todas las cosas son hechas por ella, y sin ella ninguna cosa es hecha de lo que es hecho. En ella estaba la vida. Aquella era la verdadera luz y alumbra a todo hombre que viene al mundo. La fidelidad de los primeros reformistas de traducir logos como palabra en vez de verbo, seguida por pronombre femenino, ella, en vez de masculino, él, ha sobrevivido en ciertas traducciones al español, pero en su totalidad ha sido reemplazada por la popular revisión de la Reina Valera, cuya en sí es influenciada por la famosa King James Bible de 1611. Ambas versiones hoy en día han sido probadas tiempo tras tiempo por diferentes grupos bíblicos, ya sea de origen católico o protestante, como una de las peores traducciones de la Biblia, no solo por su lectura anticuada para una audiencia moderna, pero, más importante, repleta de más errores que buena lectura. Una de ellas siendo la continua adición del único versículo usado, ya sea fabricado, desde los 1500 para enseñar la supuesta doctrina de la Trinidad en primera de Juan 5, versículos 7 y 8, muy bien conocida como la coma Juanina o la coma de Juan. La versión original de la Reina Valera de 1569, consecuentemente fue revisada por un sinnúmero de editores y grupos bíblicos a través de los siglos, en efecto cambiando el significado importante que le fue primeramente fielmente traducida de las lenguas originales por los primeros eruditos católicos en integrarse al movimiento protestante. Tenemos la versión de Encinas 1543, Pineda 1556, Reina 1569 y Valera 1602. El primero en introducir esta interpretación fatal al texto del prólogo de Juan, cambiando el logos de palabra a verbo, fue el erudito español Lorenzo Lucena Pedrosa, en 1862. Lucena fue un obispo católico, quien después se ingresó a la grey protestante episcopal. Su labor consistió no solo en cambiar la ortografía antigua, sino también, en muchas ocasiones, revisar formas y expresiones carentes de sentido en el castellano moderno, una de ellas siendo el significado de logos en Juan 1.1. Desafortunadamente, la revisión de Lucena fue adoptada por no solo la iglesia católica, pero todas las demás sociedades bíblicas evangélicas cristianas. Por lo tanto, a partir de 1869, el texto de Lucena aparece en biblias publicadas en Londres, Madrid y Barcelona. Hoy en día, la Biblia de Reina y Valera, gracias en mayor medida a su revisión por Lucena, sigue siendo la versión más popular en lengua castellana, alcanzando una distribución anual de 2 millones de ejemplares. Ahora, ¿por qué este cambio de palabra a verbo traduciendo el griego logos? La respuesta se debería de presentar ella misma. Hay un gran prejuicio cristológico. Vemos en el libro Truth in Translation, algunos traductores vienen a Juan 1.1 ya creyendo ciertas cosas sobre la palabra y están seguros que sus traducciones concuerdan con sus creencias. Sin embargo, como cuestión de hechos sólidos, esa tendencia es un terrible error de traducción. Se pasa por alto totalmente una norma establecida de la gramática griega. Esto de acuerdo al famoso profesor americano Bruce Metzger en la revista Theology Today de 1953. El lector de Juan 1 sólo llegaría a una interpretación trinitaria si viene a este pasaje con una cristología ya desarrollada. Por eso, a muchos se les hace difícil leer logos en Juan 1.1 como palabra, ya que la descripción de logos en forma de género femenino resultaría en el uso de pronombres femeninos en el resto del prólogo como hemos visto. Por ejemplo, cada referencia a la palabra sea de Dios fuera seguida por los pronombres ella o aquella. Por esta razón, traductores optaron por el género masculino verbo, seguro tomado de la versión de San Jerónimo, su versión La Vulgata, popularizada desde el siglo XIX. Esta traducción de logos no sólo va directamente en contra del griego, pero, más importante, pierde el estilo y significado original del escritor Juan. Ahora, cualquier léxicon griego nos confirma que logos, en su primer sentido significativo, se traduce ya sea como palabra o nunca como verbo, como pueden ver. Puede significar un relato, predicación, su mente, causa, razón, plan, comunicación, un dicho, actividad, doctrina, nuevas, declaración, intención, un pensamiento o una expresión, pero nunca verbo. Aunque muchos diccionarios en español hoy en día le han agregado un significado teológico a la palabra verbo como la segunda persona de la Santísima Trinidad. Véase, por ejemplo, el pequeño Larousse y otros diccionarios. En una correspondencia personal con la profesora Lynette, instructora de latín, Universidad de Houston, me dijo que la traducción correcta de logos al español no tiene absolutamente nada que ver con el género de cualquiera de las palabras en griego, latín o en español. Si el traductor que usó verbo en vez de palabra lo hizo en base al género, o sea, gramático, rechazando palabra porque es femenina, estaba equivocado. Pero después de consultar mi diccionario español, mi escaso conocimiento del español, me pusiera de lado de la mayoría que votan por palabra el obvio significado, dice la profesora de logos. Mientras que verbo, como tú correctamente declaras, significa generalmente verbo, equivalente a rema en griego. A mí me parece como si el traductor de la Reina Valera pudo haber tenido un prejuicio contra las mujeres, que lo hizo dispuesto a traducir una palabra que se usa para referirse a la deidad, o sea, Dios, en estaba con Dios y era Dios con una palabra del género femenino. Traductores deberían de hacer todo lo posible, dice la profesora, de darnos el significado de las palabras y mantener sus propios prejuicios y agendas afuera. Creo que tienes mucha razón en tu evaluación. Estoy de acuerdo contigo. Ahora, antes de terminar, me gustaría abordar el tema, lo que yo le llamo la maldición de la mayúscula en Juan 1-1. Como pueden ver, usualmente traducen el logos, el griego de la palabra, como verbo con mayúscula, o palabra con mayúscula, P también. El mayor problema aquí es confundir el género gramatical con el género biológico o sexual. En otras palabras, solo porque el logos en griego sea un sustantivo masculino, no significa que la palabra de Dios sea una persona real, un hombre humano, nada menos. Que verbo o palabra no debe escribirse en mayúsculas y, por lo tanto, confundirse con una persona es verificado mediamente en el Antiguo Testamento y el uso de logos, que en hebreo es davar. Si revisas cualquier léxico estándar bíblico, encontrarás que esta palabra, logos, se entendió simplemente como el discurso, razón o plan creativo de Dios. En el léxico hebreo y caldeo del Antiguo Testamento, en su artículo del hebreo davar, miramos la definición como una sola palabra en el sentido propio. En la septuaginta, LXX, logos o rema, segunda de reyes 18, 36, hope 2, 13, también como decreto, plan o propuesta, segunda Samuel 17, 6, primera de reyes 1, 7. El léxico de Little Scott lo definen como palabra, discurso, declaración, refutación, relato, explicación y razón. Como podemos ver, la palabra logos nunca se define como otra persona aparte de llave o Dios el Padre. Por lo tanto, en la traducción del Antiguo Testamento en logos, nunca se le llama él, como que fuera un ser humano. Y como hemos visto, las primeras traducciones del griego al castellano describen a logos como este o ella, y nunca como él. Ahora, siempre necesitamos responder a la pregunta, ¿qué significa entonces Juan 1, 1? Bueno, simplemente la palabra es el mismo Dios, es decir, su palabra, como dice el mismo Juan 1, 1, y la palabra era el mismo Dios. El erudito alemán del siglo XIX, Hans Wendt, resume esta posición muy bien. Por lo tanto, no deberíamos argumentar, a partir del significado de Filón, de la palabra como una hipostasis que Juan también quiso decir con palabra, una personalidad preexistente. En el resto del Evangelio de Juan, y en su primera carta, palabra nunca debe entenderse en un sentido personal, o sea, como otra persona aparte del mismo Dios Padre. Significa más bien, la revelación de Dios que se había dado anteriormente a Israel, según Juan 10, 35, que había llegado a los judíos en la Sagrada Escritura, de acuerdo a Juan 5, 38, y que había sido confiada a Jesús y encomendada por Él a sus discípulos, y que ahora sería preservada. De acuerdo a Juan 8, 55, Juan 12, 48, Juan 17, 6, 8, 14 y 17, y la primera carta de Juan 1, versículo 1. No se puede probar que el autor del prólogo pensara en la palabra como una persona real. Solo se dice que el Jesús histórico y no la palabra original es el Hijo, Juan 1, 14, Juan 1, 18. Pero en este Hijo habitó y obra la revelación eterna de Dios. Entonces, acuérdese, la palabra y Dios nunca conversan, es decir, hablan entre sí. La palabra de Dios no es un Hijo procreado, unigénito. La palabra no tiene una voluntad propia, aparte de Dios. Y la palabra no es tu mediador, ni mucho menos tu Salvador. La palabra no tiene una voluntad propia, aparte de Dios no tiene una voluntad propia, aparte de Dios no tiene una voluntad propia.